Buenas, soy Mario de Maes al Detailer y en este nuevo vídeo os quiero presentar el nuevo CarPro UltraCut. Se trata del polis de corte con mayor capacidad de corrección de defectos de la marca coreana. Baja generación de polvo, alto corte, más que el ClearCut, tiene un aroma un poco fuerte y por todo lo demás creo que es una virguería de pulimento de corte. Yo creo que cualquiera que lo utilice le va a encantar. Tenemos aquí un Porsche Cayenne con pintura negra metalizada original con bastantes defectos. La original de Porsche es bastante dura, no es de las más duras que son Audi, Mercedes, BMW de las últimas generaciones, pero bueno, con el nivel de defectos que tiene vamos a ser capaces de ver la corrección que podemos conseguir empleando el UltraCut y la pulidora roativa y orbital. Os dejo enlaces en la descripción de todo. Como siempre tenemos UltraCut de medio kilo, que es este, de cuarto de kilo y también un kilo. Y después tenía por aquí como pulidoras, la MD Poliser 21, pulidora dual action orbital de 21 milímetros de excentricidad, ya bastante famosa, ha salido en muchos vídeos, la gente muy contenta. Y luego en rotativa tengo por aquí la de Flex, que bueno, es una rotativa que cuesta bastante, pero bueno, a nivel profesional es una buena elección. Tengo también la de Seidmate, que tiene un precio muy contenido y el motor la verdad es que es una pasada, una máquina que apenas hace ruido, que no se calienta, que incluso tengo bastantes clientes profesionales que la utilizan y encantados con ella. Y bueno, voy a hacer la combinación de la orbital con la esponja de microfibras de CarPro y voy a usar la rotativa con la CarPro Bullpad. Esta es la de 130 milímetros de diámetro para plato de 125 milímetros. Tengo puesto aquí el de la marca Flexipads, que va muy bien por la espuma que tiene, que hace que se adapte mejor a las curvas de los paneles. A mayores tengo la cinta de carrocero de CarPro para hacer 50-50. CarPro Eraser, por si hiciera falta. Y aquí un par de toallas CarPro Too Faced, una de cada color. Voy a hacer un cameo para mostrar el estado de partida y ya damos paso a la demostración con ambas pulidoras. Comentar antes de empezar que la CarPro Bullpad se puede utilizar tanto con pulidora rotativa como con pulidora orbital. Yo la he usado con orbital y la corrección es muy buena. Noto que la duración es inferior a la de las esponjas de microfibra, pero bueno, cuando queramos un plus de corrección a la que nos da la esponja de microfibras y sólo tenemos una pulidora orbital, podemos emplear la CarPro Bullpad. En el vídeo voy a usar la combinación lógica, por decirlo así, que sería lana con rodativa y microfibra con orbital. Comentar que en la web también tengo la esponja de lana de Mencerna, que esa sí que es más específica para pulidoras orbitales o dual action o roto orbitales, porque tiene una espuma intermedia que va a hacer que amortigüe mucho mejor las vibraciones, oscilaciones de las pulidoras orbitales. Vamos a ver el estado de la laca. Aquí podemos ver el estado en el que se encuentra esta laca original de Porsche. Se ha lavado, se ha descontaminado con Iron X y Clay Bar Suave y ya estaría listo para pulir. Como veis tiene un nivel de efectos bastante grande. No sé si se verá después en el vídeo, pero si nos fijamos se ven muchos puntitos muy pequeños, que eso es lo que suele hacer la contaminación cuando pasa el tiempo y no se elimina, sobre todo la contaminación férrica cuando se va oxidando. Hay mucha gente que pregunta si es importante descontaminar. Sí, siempre es importantísimo porque si no pasa esto y hay que darle un paso bastante agresivo de pulido para eliminar después esas marcas. También se ve alguna marca de insectos que llevan mucho tiempo, que en esos casos hay que insistir bastante para lograr eliminarlas al 100%. Incluso como consejo para los que os lanzáis al pulido a máquina, cuando veáis una marca de este tipo, que se nota que es bastante más severa, ya sea por un excremento de ave, por mosquitos, etc. Y ya el caso extremo sería si fuera de cal, marcas muy severas de cal, os aconsejo dar una pasada al menos de corte cuando ya hayáis dado la pasada de corte que elimine las marcas. Ya que la laca tiene cierto efecto memoria y puede ser que deis el corte, ya no veáis las marcas, medio y no las veáis, fino y no las veáis, protegéis el coche y a la semana os vuelvan las marcas. Eso es un hecho bastante habitual. Entonces cuando tengáis marcas bastante severas, os aconsejo dar una etapa de corrección, por lo menos más, que la que os elimine los defectos. Ya tenemos la cinta puesta para hacer un 50-50, el Ultra Cut. Lo agitamos bien. Aquí la MD Poliser 21 con la esponja de microfibras y como la esponja está limpia, lo que hacemos es poner tres pegotitos de polis con los cuales vamos a trabajar desde aquí que empieza la cinta hasta esta sección aproximadamente. Primero repartimos. Podemos repartir a velocidad 3 y una vez repartido subimos a velocidad 6. en el momento en que ya se ha vuelto transparente el polis y ya vemos la pintura, paramos la máquina, cogemos una de las toallas CarPro2Face y retiramos los restos de pulimento. Hoy es un día de mucha humedad, está lloviendo en Valencia y por eso me había agujido el eraser por si hiciera falta ayudar a retirar residuos de polis. Con menos humedad ya os digo que no habría hecho falta. Incluso una toalla humedecida en agua bastaría y luego secamos con otra toalla y ya está. Voy a acercarme con la cámara y vemos los resultados de una aplicación del Ultra Cut. Aquí veis la base de partida y aquí el resultado después de una única aplicación del CarPro Ultra Cut con la pulidora orbital o Dual Action MD Poliser 21. No me atrevo a decir que porcentaje de corrección se ha conseguido pero bueno igual estamos hablando de un 90-95% que para el nivel de defectos que tiene esta pintura y la dureza que tiene la laca original de Porsche pues creo que está muy bien. Además si os habéis dado cuenta el tiempo de trabajo es creo que medio ni tan corto que hay veces que pasa que algunos pulimentos con tiempo de trabajo corto generan más polvo y si tienen demasiado tiempo de trabajo aún generan menos polvo pero invertimos más tiempo. En este caso se ha invertido poco tiempo, no se ha generado polvo, el acabado es muy bueno para la corrección conseguida y bueno creo que es un pulimento muy logrado y veis que los resultados son buenísimos. No considero que sea un pulimento para hacer un trabajo de pulido en un paso aunque siempre podemos combinar como dice CarPro con una esponja media pero yo soy partidario de usar los pulimentos de alto corte en las etapas de corrección no usaría un pulimento de alto corte para una etapa media o un pulido en un paso. Con este acabado, bueno pues habrá gente que será partidaria de dar un paso de acabado yo prefiero dar una tapa media, un mencernao 1500 con una esponja media y quedaría muchísimo mejor y ya está. Después si somos profesionales y el cliente paga un paso fino pues daríamos el paso fino y luego ya haríamos la protección con cera sellante o con coating. Voy a realizar una segunda aplicación de UltraCut en esta sección para ver si conseguimos una corrección completa con la segunda aplicación. Voy a poner para esta segunda pasada dos pegotitos de UltraCut puesto que la esponja ya tiene algo de la anterior aplicación. repartimos al 3 y directamente ya sin parar subirá a velocidad 6. retiramos el residuo igual que antes voy a darle un poquito de eraser y vamos a comprobar nuevamente el resultado. claramente ahora hemos obtenido una corrección superior por ahí se ve alguna marca un poco más severa creo que ha incidido más a partir de ese punto hacia arriba que al menos mirando la pantalla de la cámara yo no veo defectos habéis visto que se trabaja bastante rápido por lo tanto podemos hacer etapas de corrección en un tiempo bastante comedido y con un resultado buenísimo y con un resultado buenísimo incluso sin haber soplado la esponja de microfibras en su segundo uso no ha generado polvo y como veis aparentemente no ha quedado nada de marring las marcas que dejan las polidoras dual action orbitales o rotorbitales en etapas de alto corte y en lacas que no sean excesivamente duras voy a hacer ahora la demostración en esta parte empleando la polidora rodativa y la carpro bullpad y el mismo polis el ultra cut con polidora rodativa boina de lana yo lo que suelo hacer es poner dos o tres pegotitos de polis en la laca y los atrapo con la boina vamos a hacerlo así y si luego doy una segunda aplicación lo pondré en la boina para que veáis que el resultado es el mismo ya es un poquito gusto personal ponemos un pegotito aquí otro ahí y otro aquí partimos de velocidad 1 para no salpicar atrapamos el polis lo repartimos y una vez repartido subimos a velocidad 3 a unas 1200 revoluciones por minuto ¡Gracias! 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 ya hemos trabajado el polis y ahora retiramos con esponja con la toalla de microfibra CarPro Too Faced se ha generado un poquito más de polvo que usándolo con la orbital e igual que antes nos ayudamos con el CarPro Eraser para la retirada de residuos ha quedado algún defecto más que en la etapa la primera etapa que hemos hecho con la MD Poliser 21 voy a mostrar la corrección en esta zona se ha corregido más que aquí creo también que ha cogido una zona demasiado amplia ¿vale? entonces para una segunda pasada que voy a realizar voy a limitarme a esta sección y veremos si conseguimos una corrección del 100% aquí vemos el resultado tras una aplicación de Ultracut con boina de lana y pulidora rodativa aquí es donde tenía puesta la cinta y si os fijáis la corrección ha sido muy buena que nadie se asusta al ver estos hologramas en las etapas de corte esto con pulidora rodativa siempre ha sido así y siempre será para eso tenemos después la etapa media y después la etapa fina con la etapa media se eliminan sobradamente los hologramas de la etapa de corte y en caso de quedar algún holograma generado por la etapa media la etapa de acabado lo eliminaría por aquí arriba ha quedado alguna marca más tal vez haya cogido una superficie demasiado grande para la aplicación de esta etapa de corte entonces voy a centrarme en una segunda aplicación desde aquí hasta ahí a ver si con una segunda aplicación corregimos al 100% como decía antes ahora voy a poner el ultra cut en vez de sobre la laca sobre la boina de lana vamos a poner dos pegotitos repartimos a velocidad 1 y subimos a velocidad 3 para trabajarlo para trabajarlo Voy a dar una última pasada, velocidad 1, para minimizar los hologramas, que realmente no sería necesaria porque luego en la segunda fase, en la fase intermedia, los eliminaríamos, pero bueno, para mostraros que si bajamos la velocidad los hologramas van a ser menores, probablemente todavía quede alguno, pero no os van a interferir después con el resultado final. Retiramos el residuo. Le damos un poquito de eraser. Y vamos a comprobar ahora el resultado obtenido después de dos aplicaciones de UltraCAD con boina de lana y rotativa. En el centro es donde estaba puesta la cinta, no se ha pulido, a la izquierda el resultado de dos etapas de CarPro UltraCAD con la boina de lana de CarPro. Como veis una corrección elevadísima, si no 100%, pues prácticamente 100%. También ha quedado algún holograma, lo cual, como decía antes, es 100% normal en las etapas de corte con pulidora rotativa y en una etapa media se van sin ningún problema. Y en la parte derecha el resultado después de haber pulido con la MD Polisher 21, pulidora Dual Action Orbital y la esponja de microfibras de CarPro. Como veis en la parte pulida con orbital no ha quedado Marring, que es el defecto propio de las etapas de alto corte empleando este tipo de máquinas. Y en la sección pulida con rotativa sí han quedado los defectos propios de la rotativa en etapas de alto corte, que son los hologramas. Pero, si diéramos la etapa media en ambas secciones, veríamos que el resultado sería 100% equiparable en ambas secciones. Por lo tanto, mi consejo es que cada uno utilice la máquina que más le guste para realizar las etapas de corrección, ya que las dos máquinas pueden conseguir resultados muy parejos. Hace muchos años no había las orbitales que hay a día de hoy y teníamos que ir a morir a pulidoras rotativas, pero bueno, a día de hoy, como veis, existen pulidoras muy sencillas de utilizar, como la MD Polisher 21, que nos van a dar un resultado espectacular, con una gran facilidad de uso y un periodo de aprendizaje muy corto. Por tener alguna consideración adicional referente al pulido, yo a mi consejo siempre es partir de un pulimento medio para poder notar nosotros la dureza de la laca que estamos trabajando. Hay veces que pensamos que una pintura es original y resulta que es repintada, pensábamos que era una laca muy dura y es muy blanda y metemos directamente una tapa de alto corte y resulta que nos clarea, ¿vale? Entonces, bueno, eso es fallo nuestro. Si somos conservadores, partimos de un pulimento medio y vemos que después de la tapa media, esponja media y pulimento medio, todavía nos quedan muchísimos defectos, podemos subir la agresividad, podemos y debemos y queremos realizar una corrección elevada o completa. ¿Que con el pulimento medio y las esponjas de corte no conseguimos corregir al 100% y nos falta bastante corrección? Pues ahí tenemos el UltraCut, como hemos visto en la demostración del vídeo y ya podemos realizar una corrección más adecuada o más completa y después, como decía, seguiríamos bajando agresividad con la tapa media y la tapa de acabado y después ya aplicaríamos la protección a la pintura. Poco más. El UltraCut, un polis con un tiempo de trabajo, para mí, perfecto. Los que tienen menos tiempo de trabajo, se secan más rápido, generan más polvo. Los que tardan más tiempo en trabajarse, van más lubricados, pero ese tiempo de trabajo adicional hace que dure bastante la tapa de corrección. El acabado es muy bueno y, bueno, pues lo esperábamos de que har por un pulimento de corte a la altura de los mejores. Nada, espero os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Cuidaos mucho, un abrazo, chao. Chau.